hola hola qué tal chicos chicas bienvenidos de regreso a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo unas ofertas que estuve realizando en la tienda de walmart y en la tienda de walgreens aprovechando algunos reembolsos que nos tiene la aplicación de ivota de la aplicación de checkout 51 y pues también algunas ofertas que encontramos ahí al 90% así es de que pues vamos a iniciar estas compritas pues las hice en estos días pasados pero pues quiero compartirles por si ustedes se encuentran estos productos que están en especial y pues también los reembolsos pues todavía los tenemos vigentes así es de que por si quieren ustedes aprovechar vamos a empezar lo que es en la tienda de walmart en la tienda de walmart estuve agarrando estas toallas que como saben pues se está haciendo glitch no se está dando dos bonos de dos dólares cada uno hay cupón de dos dólares así es de que pues aquí les les muestro el precio que está por 5 con 97 perdón acá está 5 con 62 y di un cupón de dos dólares para ese así es de que pues y vota me regreso 4 pero ahí te les voy a enseñar ya su la suma estuve agarrando también estos rastrillos y vota nos tiene un reembolso de dos dólares para este y para este nos tiene un reembolso de cuatro dólares hay otro tipo de rastrillos de esos mismos de bambú pero que dice extreme y sé y creo que se califica para dos ofertas en mi tienda no hay pero pues de todos modos estos me quedaron gratis aquí les voy a mostrar aquí está 5 97 1 y acá está 5 97 el otro estuve dando cupón de 4 dólares para cada uno aquí está pues como dicen un jamón un paquetito de jamón que metí pero pues bueno aquí está lo que pagué son 8 a ver si se ve bien 8 con 36 descontándole yo pues la bolsita de jamón pues para que ustedes aprovechen las ofertas aquí les voy a mostrar que hay perdón yo estuve pagando aquí está 7 con 56 fue lo que yo pagué en la aplicación de y vota me estuvo regresando 4 dólares por los rastrillos de bambú me estuvo regresando 2 dólares por los skin estos y me estuvo regresando 4 dólares por las poes que fueron 22 ofertas asiste que fueron 10 dólares yo pagué 7 con 56 así es de que me quedó gratis y con una ganancia de 2 44 ok entonces estos tres productos me los traje completamente gratis usando cupones si ustedes no tienen cupones de papel la aplicación de cupones puntocom tiene reembolsos para estos productos así es de que ustedes pueden hacer perfectamente bien esta compra y pues pueden aprovechar y solicitar los reembolsos para ibota y también para lo de cupones puntocom aquí les muestro a esta fue la fecha aquí fue el día 5 cuando estuve haciendo yo esta compra solamente que pues no se las había podido compartir pero ahí está ya hoy me revolvió devolvió más bien y vota los reembolsos para estos así es de que pues aproveché para esto ya solamente me daba un reembolso así es de que solamente agarre estos entonces esto es de la tienda walgreens estos productos están en especial por si les interesa son para limpiar y aquí les voy a mostrar el código de barras como les digo por si les interesa yo más bien como les digo me guío por lo que es la foto como que es más fácil para mí buscarlos pero bueno pues si ustedes quieren ahí está lo pueden buscar estos están aquí les voy a mostrar yo no sabía que estaba compra uno y el segundo a mitad de precio y pues solamente agarre tres si habían más pero solamente agarre tres y pues resulta que el primero está por 45 centavos y el segundo me lo cobraron por 22 centavos y pues ya el otro aquí está a 45 centavos también estuve encontrando este que también pues es de la marca home aquí está complejo por si les interesa también es para limpiar también están al 90 por ciento aquí está su código de barra y igualmente estos están saliendo por 35 centavos ahí está 35 centavos de 3 49 están a 35 centavos así que están con el 90 por ciento este fue pues como dicen las toallitas de snago está que pues saben de que en la aplicación hay un cupón de 1 25 el cual no se me aplicó pero hablé al servicio al cliente me lo regresaron en puntos más aparte y bota nos está dando lo que es 1 50 de reembolso por estas toallitas estuve agarrando estos rastrillos big ya que como saben la oferta está comprados y nos dan una catalina de 5 dólares más aparte como tengo cupones de papel pues ahí aproveché para que mi compra me saliera mejor aquí están miren las toallitas del snago aquí están 399 este es un juguete de mi hija pero aquí están los rastrillos 13 con 98 aquí están los dos cupones que yo metí estuve pagando 18 con 78 aquí les voy a mostrar pues como dicen mis cuentas yo aquí le rebaje el juguete de mi hija como les digo porque quiero mostrarles lo que es solamente con los productos y aquí está 1 25 del cupón que me regresaron así es de que me queda por 10 con 24 pero recibí perdón por los big 5 dólares en catalina así es de que me queda por 5 24 y bota me está regresando 1 50 por las toallitas del snago me quedan por 4 con 2 perdón se me hace quedando perdida y las big la aplicación de check out 51 me estuvo regresando 6 dólares así de que pues me quedaron gratis y con una ganancia de 1 con 96 creo que aquí como que lo hice un poquito mal tenía que ser 74 pero bueno el caso es de que me quedó mi compra gratis y con ganancia todos estos productos completamente gratis ok entonces nos vemos hasta el próximo vídeo adiós